Bienvenidos, hoy estamos con Rubén Rada, ganador del premio Gardel, ganador del Grammy a la excelencia artística y por supuesto uno de los mejores músicos en la historia de Uruguay. ¿Cómo estás Rubén? Gracias por seguirnos. Bien, bien, muy contento aquí en mi segunda casa, o sea, vivo en mi casa, duermo en mi casa, vivo con mis hijos, con mi mujer y me levanto temprano, vivo un rato y después en el mediodía, tipo a las 2 de la tarde, me vengo para acá y estamos con Montemurro, que tenemos este estudio, estamos a veces hasta las 9 de la noche, grabando infinidad de discos. Tú siempre anhelaste la libertad que te podía dar un estudio propio como éste, las manzanas, ¿cuál es el costado negativo de esa libertad? El costado negativo es que te entusiasmas, como cuando tenés una fiambrería, yo de chico que tenía mucha hambre, soñaba con una fiambrería, me imagino que el 10, si tuviera tenido una fiambrería, hubiera muerto comiendo salame, este, y en el estudio pasa lo mismo, primero te enamoras tanto del estudio, empezabas a fabricar, es tanto así que en tres años, grabé mío como cinco o seis discos, más arreglos que hemos hecho de del vídeo, de un vídeo, de un vídeo, está en un vídeo de la Candombe, del vídeo de rara para niños, hemos hecho cantidad de cosas, todo el día cuando el puede, porque Gustavo también tiene, la onda era de que los dos tenemos que trabajar, los dos somos músicos y no queremos perder el feeling y el cosa tan lindo que es la de subir al escenario y tocar, también porque se gana plata tocando, entonces cuando él tiene trabajos o se va tres días afuera, paramos y nos vemos a la vuelta. Fuera de cámara hablábamos del disco nuevo de Lucila, tu hija, pero además vos tenés otros dos hijos muy talentosos, pero no es el disco de Lucila, es un disco que grabé que se llama La Trenza, le puse un título, porque es un grupo donde participa. Ah La Trenza es el nombre del grupo. Claro, participan como La Trenza participa Gustavo Montemurro, Lucila y Claudio Martínez y yo soy el productor con Montemurro y hay un montón de canciones que compuse yo, otra que hizo Lucila, dos que hizo Montemurro, otra que compuso Julieta y un candombe que se llama Montevideo, que hizo Claudio, que es un divino candombe. Que no es el Montevideo tuyo. No, este es un tema cantado. Y este vos como padre, en relación a Lucila, a Julieta y a Matías, que los tres son músicos y los tres son talentosos, ¿sos crítico o sos baboso? No, trato de estar afuera a la matías. Lo único que hago yo es cuando toca de algún lado, voy, me emociono, lloro, me encanta, porque fui a la Matías con Martín Buscaglia la primera vez en el Teatro Ateneo, en Buenos Aires. Terminé llorando, fui a saludarlo, no pude ni hablarle, porque no me emocionó como tocó, porque toca divino y todo, sino que es como, viste, cuando alguien se casa, que dice, vámonos a llorar, los padres, no lloremos, y dice, apá, por qué, y la gastó, pero la emoción de verlo a Matías, que, Matías cuando tocaba conmigo, al principio, tocaba de espalda al público, tocó solo, tremendo, pero no le gustan las cámaras, y que lo estén firmando, lo está tocando, porque se pone muy nervioso, y está creciendo en eso, pero ahora con Ilya Kuriaki no tiene otra cosa que enfrentar, y yo he ido a ver también con Ilya Kuriaki, y mueve la cabeza, y banca toda la banda él con la guitarra, porque cuando ellos cantan muchas veces y rapean, queda bajo, batería, teclado y percusión, y Matías es el único guitarista, que aguanta toda la banda. Ahora Nigro, digamos, pensando en tu último disco y en tu último espectáculo, qué es lo más importante que te dio, afectivamente, el reencuentro con el tango, la milonga y el candombé. Bueno, yo siempre fui tanguero de algo, toda mi vida, pero bueno, el ritmo me llevó para otros lados, para el rock and roll, para el jazz, con Laura, el quinto con Mateo, el Totten con Eduardo Zeta, y toda esa barra que estaba pormigo ahí, este, de hecho grabé Richie Silver, homenajeando al primer tipo que subió al escenario, que no fue Ra, sino por Richie Silver, con los hoplowers, este, he hecho cantidad de cosas. La pregunta es muy fiel, ¿puedo narrarlo? No, ¿qué te dio el reencuentro con el tango, la milonga y el candombé? Una alegría enorme, porque el tango es algo que yo canté, que ganó concurso de tango cuando era chico, y lo había abandonado un poco, pero no dejé de escucharlo, siempre escucho tango, siempre me encantó escuchar el tango, he ido a ver a cantores, era muy amigo de Rubén Juárez, y he hecho prociertos con él en Córdoba, tengo mucho cariño por el tango, este, me dio una alegría enorme, porque la gente lo entendió, yo le explique a la gente que yo no estaba, este, que soy un músico de fusión, y que, así como puedo cantar un cha cha cha, canto un merengue, o canto un blues de Ray Charles, o un tema de jazz, o canto con confidence, frases difíciles, como con Opa, o arreglos, como cantando, siempre estoy tirando frases lindas y complicadas, para que los músicos toquen, y el tango, bueno, me dio la satisfacción de volver a, a las raíces, mi mujer me dijo un día, cuando veía un grosso pop, me dijo, cuando lo había pintado, me dijo, dejate de pop y rock and roll, y cantar lo que sabes, ella le gusta mucho el tango, Patricia es una mujer sabe, me encanta el tango, me encanta el candombie, bueno, entonces agravé ese disco con 14 candombies, increíbles, y el otro disco es tango, león y candombie. Ahora, negro, yo te noto particularmente como cantando dos tangos, la casita de mis viejos y anclado en París, ¿qué significan para vos? La casita de mis viejos era que yo volvía siempre de los viajes Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Estados Unidos tuve por ejemplo, 12 años y medio, en Europa tuve 12 años y medio, tocando, después viví 12 años en Argentina, y siempre estaba alejado de mi vieja, y cuando volvía la encontraba a la vieja, jamás me mandó una carta diciéndote extraño, jamás me acompañó al aeropuerto, nunca me acompañó al aeropuerto, ni cuando ni cuando llegaba, ni nada, siempre me dejó vivir libre, habrá sufrido muchísimo, pero nunca se metió, por eso, me crié tan libre yo, porque mi vieja no metió presión, yo sé que hay veteranas, muy apegadas a sus hijos, este, que, tengo amigos míos, como voy a decir que nombre, pero, que se han vuelto y se han quedado en Uruguay, porque la madre los ha extrañado, y para que la madre no sufra, se quedaron acá, y terminaron haciendo una vida que no querían, nada más que por estar con la madre, o sea que yo aconsejo a las mamis, que dejen al hombre, al hijo, tiene que ser libre, tiene que salir, tiene que ser, más un país como este, que es un país que la gente estudia para irse, porque somos, no es porque el país no te dé posibilidades, sino que somos pocos en Uruguay, entonces, o poco, muchos músicos, muchos jugadores de fútbol, entonces, es dificilísimo encontrarla, la gente va a un concierto, donde hay mil personas, después tienen que esperar cinco meses para hacer otro, y anclado en París, tiene que ver con eso también, Anclado en París, tiene que ver con lo mismo también, pero Anclado en París, tiene que ver con, con la tristeza de no poder volar, en México por ejemplo, que fue lo último, estuve cuatro años en México, con mi familia, con mis hijos, todo, siempre cuento eso, no, un Matías me dijo, papá, este país es re chido, me encanta, papá, me encanta, no quiero irme nunca de acá, me encanta, y ahí fue cuando al otro año, armé las bandigas y venido para acá, este, y no sé si le hice mal a mi hijo, porque él se vino para acá, y no, no la pasó bien, los primeros años, lo moví mucho, lo moví de Argentina, a los chiquines cuando son chicos, si los mueves hasta de casa, este, les da mucha inseguridad, ¿verdad? ¿Te animás a recordar un pedacito de Anclado en París? Sí, Anclado en París, este, tirado por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires, Anclado en París, cubierto de mares, bandeado de apremios, te escribo desde este lejano país, contemplo la nieve que cae blandamente, sobre mi ventana queda el boulevard, las luces rojillas, con tono muriente, parecen pupila, de extraño mirar, que divino negro, gracias, divino tango ese, divino, divino como lo cantaste.